Y gracias, Presidenta. Señor Herrera, ¿qué valoración hace del hecho de que nueve de cada diez contratos laborales suscritos el pasado mes de mayo en Castilla y León sean de carácter temporal? Para contestar, tiene la palabra el Presidente de la Junta de Castilla y León. Muchas gracias, señora Presidenta. Le agradezco a su señoría que rectifique los términos literales de su pregunta, porque su pregunta es qué valoración hace la Junta sobre que nueve de cada diez contratos laborales en Castilla y León sean de carácter temporal. Y su señoría sabe que es justamente lo contrario. Casi ocho de cada diez contratos laborales en Castilla y León son de carácter indefinido. Ese es el dato. Para un turno de réplica, el señor Fernández Santos. Pues, señor Herrera, le tengo que decir dos cosas. Que usted es un mentiroso y que ha demostrado usted que debería dimitir hoy porque es indecente que venga aquí con una información falsa como la que usted está propiciando. Desde luego, con una respuesta tan lamentable e, insisto directamente, mentira, poco se puede esperar de usted. Yo pensé que me iba a dar alguna argumentación, pero ni una brizna de autocrítica ni un ápice de voluntad política para decir que va a sacar a nuestros paisanos y paisanas de ese erial que es a día de hoy el mercado laboral en Castilla y León como consecuencia de sus políticas. Con un ecil inane y completamente desaparecido, con unas empresas de trabajo temporal y agencias privadas de colocación que van repartiendo miseria a diestro y siniestro por doquier en ese estercolero que es el mercado de trabajo para trabajadores y trabajadoras que se muta en un oasis para las grandes empresas a las cuales ustedes están poniendo una alfama roja para que incrementen su cifra de negocios a costa de pauperizar a trabajadores y trabajadoras. Desde luego, usted con su respuesta que, insisto, es directamente mentira, se confirma como uno de los más conspicuos trileros políticos y vendehumos de este país porque es vergonzoso que usted no reconozca los datos que le estoy diciendo. Señor Herrera, el Servicio Público de Empleo Estatal corrobora que nueve de cada diez contratos laborales acaecidos en Castilla y León son de carácter temporal y usted, si sigue manteniendo lo que acaba de decir en su primera intervención, debería presentar su dimisión irrevocable. Y es que le voy a decir otra cosa. No solamente en el pasado mes de mayo el Servicio Público de Empleo Estatal da estos datos, sino que desde que se inició la legislatura el 94,78% de los contratos laborales suscritos en Castilla y León son de carácter temporal. Y si escutamos los contratos de este JAED, comprobamos cómo, por ejemplo, los contratos eventuales de duración inferior a un mes se han incrementado desde los albores de la legislatura, pasando de un 47% en el año 2015 a un 50% en el año 2018. Y la media en España, en esta pírrica modalidad de contratación, es de un 42%, 8 puntos menos que en Castilla y León. Ustedes nos están convirtiendo en los líderes de España de precariedad. Y esta infausta clasificación también se corrobora con otro dato que usted, como ignorante político que es, también imagino que me intente refutar. Y es que podemos ver la ratio de trabajadores ocupados a tiempo parcial frente a los ocupados a tiempo completo. Y usted, si tuviese un mínimo de dignidad, de decoro, de decencia y de trabajo, o por lo menos diga a la gente que le ha dado los papeles que haga su trabajo, ya que veo que no lo hace, sabría que ahora mismo en Castilla y León el porcentaje de contratos a tiempo parcial temporales es de un 39% cuando en el conjunto de países ese porcentaje se minora y se reduce a un 33%. Seis puntos menos en el conjunto de España, seis puntos más en Castilla y León. Estamos a la cabeza de precariedad. Y este mal, la precariedad, es algo estructural y es la consecuencia de su modelo económico león-liberal que está implementando, que está imponiendo de forma más cruenta y más feroz en Castilla y León. Y es que, señor Herrera, sinceramente, los datos son los que son. Y en Castilla y León esta precariedad se ceba especialmente con las mujeres. Le voy a dar otro dato que imagino que también usted intente refutar. Por cada 100 hombres que tienen un contrato a tiempo completo, únicamente hay 60 mujeres que suscriben un contrato a tiempo completo. Y le daré otro dato que también es el Servicio Público de Empleo Estatal. El año pasado, las mujeres que tuvieron contratos a tiempo parcial se incrementaron en España en un 0,7%. Ese aumento en Castilla y León fue cinco veces superior, un 3,8%. Y de esta causa también dimanan los salarios de miseria que tienen las mujeres, la brecha salarial que padecen las mujeres en Castilla y León, que también, como consecuencia de sus políticas, están abocadas a unas pensiones más exiguas a futuras. Están ustedes empobreciendo a las mujeres en esta comunidad autónoma. ¿Qué decir, por ejemplo, de lo que sufren los falsos autónomos? Ese colectivo que está soportando condiciones de semi-esclavitud mientras ustedes no hacen nada, únicamente agravan esa situación. Voy a ir concluyendo con una frase que decía Víctor Hugo. Todo poder es deber. Es muy triste que ustedes que han detentado tantos años el poder en Castilla y León nunca se hayan debido a la mayoría social y se hayan entregado a las grandes multinacionales. Luego pasa lo que pasa, que ustedes dan 50 millones de euros de dinero público a la alianza Renault-Nissan y, a los pocos días, la Renault deja en la calle a 1.400 trabajadores y trabajadoras y ustedes dicen que no hay motivo para alertarse ni preocuparse. Se les debería caer la cara de vergüenza. Finalizo. Frente a eso, nosotros seguiremos trabajando para volver a lo público en los sectores que ustedes han privatizado, como, por ejemplo, el de las trabajadoras de ayudas a domicilio, como, por ejemplo, el transporte de ambulancias, como, por ejemplo, la limpieza en los hospitales. Seguiremos luchando para desdrogar en Madrid su reforma laboral, para mejorar el mercado laboral con medidas que ayuden a los trabajadores y trabajadoras. En definitiva, seguiremos luchando con denuedo para hacer que en Castilla y León las personas y nuevas multinacionales sean lo primero. Muchas gracias y no mienta. No mienta, señor Herrera. No mienta más. Señor Fernández. No hay dúplica. Tiene la palabra el presidente de la Junta de Castilla y León. Muchas gracias, señora presidenta. Señor Fernández, usted no solamente improvisa y frivoliza últimamente. Usted no solamente fagocita, como ha pretendido fagocitar, una pregunta que sí viene a cuento en este pleno, como es la que realiza el portavoz del Grupo Mixto esta tarde, sino que usted, además, miente por escrito. Yo lo que le pido a su señoría, pido a toda la Cámara, pido a los medios de comunicación, es que lean el tenor literal de su pregunta. Y yo le he dicho que es justamente lo contrario, porque usted me pregunta qué valoración hace la Junta sobre que nueve de cada diez contratos laborales en Castilla y León sean de carácter temporal. Es mentira. Es mentira. Casi ocho de cada diez contratos laborales asalariados en Castilla y León son de carácter indefinido. Señor Fernández, que es el catón, no sea usted analfabeto. Señor Fernández, señor Fernández, señor Fernández, señor Fernández, señor Fernández. Mire, usted me habla de precariedad. La mayor precariedad, ¿sabe cuál es? No tener empleo. Y, afortunadamente, también en Castilla y León, no al ritmo que nos gustaría, pero, afortunadamente, la tendencia de los últimos años es creación de empleo. Llevamos cincuenta y cinco meses consecutivos de descenso interanual del paro. En los últimos doce meses se ha reducido el paro en casi quince mil personas y han aumentado los afiliados a la Seguridad Social en más de diecisiete mil. En los tres primeros años de esta legislatura, desde mayo de 2015, se ha reducido el paro en más de cincuenta mil personas y hay cuarenta y tres mil afiliados más a la Seguridad Social. El empleo que se está generando está mejorando también su calidad. Mire, este es el dato. En Castilla y León, el setenta y seis coma cinco por ciento, casi el ochenta, yo he redondeado, he exagerado seguramente, de los asalariados tienen contrato indefinido. Es un dato mejor que la media de España y, además, somos, le repito, la tercera comunidad de España, el mayor porcentaje de contratos indefinidos. Estos contratos indefinidos están creciendo. Usted examine los datos. Antes de la crisis, cuando nos parecía la panacea universal, el empleo en Castilla y León, el porcentaje de contratos indefinidos en Castilla y León era del setenta y dos por ciento. Le repito, hoy es del setenta y seis coma cinco por ciento de todos los asalariados. Además, los contratos indefinidos están creciendo a mayor ritmo que los temporales, casi tres veces más. Y todo ello es, además, coherente y consistente con los buenos datos que estos años estamos experimentando en la transformación de contratos temporales en indefinidos. La calidad del empleo en Castilla y León se manifiesta en qué también? En los datos relativos a contratos a jornada completa, que son el ochenta y cinco por ciento. La calidad del empleo en términos de estabilidad está presente en nuestras estrategias y en nuestros planes. En el Plan de Empleo 2018 hemos reforzado las ayudas a la contratación indefinida. El Plan de Empleo Local favorece, asimismo, la calidad en el empleo. En el Acuerdo sobre Calidad del Empleo en la Contratación de Servicios por la Junta se apuesta por la estabilidad. Nuestro apoyo a los centros especiales de empleo han dado estabilidad a este instrumento que es fundamental para dar igualdad de oportunidades en el empleo a las personas con discapacidad. Y como le he indicado al portavoz socialista en la anterior pregunta, estamos apostando también por la calidad en el empleo público. Y en esta legislatura hemos ofertado o convocado más de nueve mil quinientas plazas. Siga frivolizando, siga mintiendo, siga fagocitando las iniciativas de otros compañeros de esta Cámara que sí trabajan. Pero sobre la cita de Víctor Hugo, la cita que yo le planteo... Un momento, presidente. Señor Fernández, le he llamado al orden una vez. No quiero volverle a llamar al orden. Por favor, guarde silencio. Le aporto una cita para que piense un poquito y para que reflexione. En este caso es de Stendhal. ¿Y sabe cuál es la cita? Todo lo exagerado se vuelve insignificante. Y usted es un exagerado y por eso se está volviendo insignificante.